Escucha, Señor, mi voz, que te llamo, sé tú mi auxilio, no me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa. Hoy, martes, compartimos la Santa Eucaristía. Quiero ofrecer esta Santa Misa de manera especial por ti, por tu familia, por tu hogar, por tu matrimonio, por tus hijos. Quiero ofrecer esta Eucaristía por todos los sacerdotes, por el Padre José Gregorio, que me acompaña. Quiero ofrecer esta Eucaristía por cada una de nuestras intenciones. Aquí en los comentarios puedes dejar tu intención particular. ¿Qué quieres colocar al inicio de la celebración? Tu familiar difunto, tu familiar enfermo, tu familiar triste, acongojado, tu familiar, tu hijo, tu esposa. Colócalo en los comentarios. Queridos hermanos, Jesucristo nos enseña en su palabra. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Somos pecadores, por eso vamos a pedirle perdón a Dios de nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas. Tú que no viniste a condenar al mundo, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien ama mucho, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. O Dios, fortaleza de los que en ti esperan. Escucha favorablemente nuestras súplicas. Y puesto que la humanidad es frágil y sin ti nada puede, concédenos siempre la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestro deseo y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del primer libro de los reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo, Levántate y ve al encuentro de Ahad, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente, Esto dice el Señor. Así que además de asesinar, ¿estás robando? Dile también. Por eso dice el Señor, En el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahad le dijo a Elías, ¿Has vuelto a encontrarme enemigo mío? Le respondió Elías, Sí, te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor. Señor, yo mismo voy a castigarte. Voy a barrer a tu posteridad y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboán, hijo de Nebat, y con la de Basad, hijo de Ajías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ajad que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho, Los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezrael. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ajad para hacer el mal ante los ojos del Señor, instigado por su esposa Jezabel. Su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ajad oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sallal y ayunó. Se acostaba con el sallal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo, ¿Has visto cómo se ha humillado a Ajad en mi presencia? Por eso, no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 50 respondemos todos, ¡Misericordia, Señor, hemos pecado todos! ¡Misericordia, Señor, hemos pecado! Por tu inmensa compasión y misericordia, Señora, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados todos. ¡Misericordia, Señor, hemos pecado! Puesto que reconozco mis culpas, Tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. ¡Todos, misericordia, Señor, hemos pecado! Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, Dios salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. ¡Todos, misericordia, Señor, hemos pecado! ¡Aleluya, aleluya, estoy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¡Aleluya, aleluya, el Señor esté con ustedes! ¡Y con tu espíritu! Ventura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo, Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo, Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian, y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, que nos siguen a través de las redes sociales. Saluda el Padre José Gregorio Medina. En este día, hemos escuchado unas maravillosas lecturas que nos tienen que llevar también a la reflexión personal, a la reflexión a nivel de nuestra familia, y la reflexión a nivel de nuestro encuentro para con Dios. La continuación de esta lectura del Libro de los Reyes, ya hemos escuchado en el día de ayer, como de Nabot, que era el dueño de la viña, como Ajá del Rey de Israel, y como Jezabel aparecían en escena. Y lo más impresionante y lamentable que ocurrió en esa lectura fue que Jezabel tomó la decisión de mandar a matar a Nabot para que su esposo, el rey, se quedara con la viña. ¿De quién? De Nabot. Y resulta que hoy, en esa continuación de la lectura del Libro de los Reyes, vemos cómo aparece Dios en escena. Y nos dice la Escritura lo siguiente, Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías. ¿Quién dirigió la palabra? Dios, Yahvé. ¿A quién se la dirigió? Al profeta Elías, el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y le va a decir, Levántate y ve al encuentro de Ajá, rey de Israel. Le da una admisión. Primero le hace un llamado. Elías, escucha la voz de Dios. Se levanta y va al encuentro de quién? Al encuentro del rey, que se encuentra en la viña de Nabot. Su esposa mandó a matar a Nabot y resulta que él se está cómplice de un homicidio. Ahora va a robar una viña que no es de él. Va a apropiarse de algo que no le corresponde. Y por eso, el Señor llama a Elías. Le dice que salga al encuentro de Nabot. Perdón, que salga al encuentro de Ajá, rey de Israel, porque se va a apropiar de una viña que no le corresponde. Y las palabras son estas. Esto dice el Señor. Así que además de asesinar, ¿estás robando? Es una interrogante que Dios le anuncia a Elías para que Elías vaya a decírsela al rey de Israel. Aparte de asesinar, aunque él no lo haya asesinado en persona, es cómplice de un asesinato. ¿Por qué? Porque junto con su esposa mandaron un escrito para que mataran a Nabot y poderse quedar con la viña de este hombre. Y por eso el Señor le va a decir, así que además de asesinar, ¿estás robando? Dile también. Por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también en tu propia sangre. Ese es el mensaje que Dios le da a Elías para que Elías se lo vaya a decir a Ahad, rey de Israel. Y resulta que cuando Elías llega al lugar donde se encuentra Ahad, este le va a salir con una interrogante que dice, ¿has vuelto a encontrarme enemigo mío? ¿Por qué? Porque Elías es el profeta de Dios. Y Elías anuncia y denuncia, pero anuncia la palabra de Dios y denuncia aquello que va en contra de Dios. Y Ahad, como era un hombre que no estaba en el camino de Dios, que se había alejado del camino de Dios, estaba en los malos caminos, estaba adorando a otros dioses junto con su esposa, a los dioses que Dios había desterrado para que el pueblo de Israel pudiera vivir bajo un solo Dios que es el Dios nuestro que es Yahvé. Por eso, este hombre le va a decir, ¿has vuelto a encontrarme enemigo mío? Porque en el camino de Dios, en el seguimiento de Dios, vamos a encontrar personas que ellos nos van a decir a nosotros que somos enemigos de ellos. ¿Por qué? Porque anunciamos la palabra, porque hablamos de parte de Dios, porque hablamos lo que el Señor también nos infunde a través de su Espíritu para poder anunciar, porque hacemos obras de caridad, porque ayudamos también a los más necesitados, porque damos el mensaje de parte del Señor y muchos nos van a tener como sus enemigos. Y al tenernos así como sus enemigos, entonces van a salir al encuentro también. Como le dijeron a Elías, como le dijo este hombre a Elías, ¿has vuelto a encontrarme enemigo mío? Le respondió Elías, sí, te he vuelto a encontrar. ¿Por qué se ha vuelto a encontrar? Para darle el mensaje de Dios, para hablarle de parte de Dios, pero es un mensaje que va a cambiar la vida de este hombre, es un mensaje que va a llevar a la conversión de este hombre, es un mensaje que cuando se escucha el mensaje de Dios, tiene que transformar nuestra vida, tiene que transformar tu corazón, tiene que dejarte cambiar por Dios, tiene que dejar que Dios arrope con su palabra toda tu vida tu corazón y le va a decir lo mismo que el Señor le dijo a Elías, Elías se lo va a decir ajá, rey de Israel y resulta que hay un acontecimiento grande, le empieza a hablar y le va a anunciar ¿Por qué te has prestado para hacer el mal ante mis ojos? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que tener cuidado, ¿cuidado para qué? Para no prestarnos para hacer el mal a los demás, para no acribillar al otro, para no destruir a la otra persona, a veces nos prestamos para el mal y no nos damos cuenta, a veces nos prestamos para el mal y somos cómplices, porque si sabemos que nos estamos prestando para el mal, ¿cómo así? ¿Cómo nos prestamos para el mal? Tú sabes que al lado de tu casa hay un ladrón, pero tú no dices nada, entonces también recibes beneficio de parte del ladrón, porque usted sabe que el ladrón está robando, entonces a ti no te va a robar, porque sabe que está robando, entonces ¿qué estás haciendo? Cómplice, te estás prestando para el mal, también cuando ayudas a otra persona a humillar, despreciar, aniquilar, matar el alma de la otra persona, te estás prestando para hacer el mal, también cuando está la corrupción en medio de tu vida, de tu familia, de tu lugar de trabajo, cuando también alguien te dice mira, vamos a inventar calumnias de esta persona y tú dices está bien y resulta que empiezan a levantar la calumnia y tú eres cómplice ¿de qué? de hacer el mal, ¿por qué te prestas para hacer el mal sabiendo que son mentiras? ¿por qué te prestas para hacer el mal sabiendo que vas a acabar con una vida, sabiendo que vas a destruir la dignidad de una persona? ¿por qué te prestas para el mal? Porque hay personas que les gusta, les encanta, les fascina prestarse ¿para qué? para hacer el mal a los demás y después se lavan las manos como Pilato y hacen ver que ellos no sabían nada pero resulta que se están prestando para hacer el mal, para acabar y para destruir a los demás y la suerte le va a correr a su esposa a Jezabel a todo lo de la familia de Ahar a todos van a llevar esa desgracia de lo que él ha sido cómplice y de lo que su esposa también llegó a cometer mandando a la muerte a un inocente y resulta que cuando Ahar oyó estas palabras desgarró sus vestiduras se puso un vestido de sallal y ayunó ¿por qué? porque Ahar le abrió el corazón a la palabra de Dios ¿cuántos le abren el corazón a la palabra de Dios? ¿cuántos no le abren el corazón a la palabra de Dios? ¿cuántos se siguen prestando para el mal después de haber escuchado la palabra de Dios? ¿cuántos no quieren cambiar? ¿cuántos quieren seguir haciendo el mal? ¿cuántos se quieren prestar para sinvergüenzuras grandes y no quieren dar un cambio en medio de su vida? hay que dejarlo pobrecito no le vamos a decir nada eres cómplice ¿por qué te prestas para hacer el mal? ajá escuchó oyó prestó oído ¿a quién? a las palabras que Elías le estaba diciendo que eran las palabras de Dios desgarró su vestido y se puso un vestido de sallal y ayunó se acostaba con el sallal puesto y andaba cabizbajo entonces el señor le habló al profeta Elías y le dijo ¿has visto cómo se ha humillado ajá de mi presencia? por eso no lo castigaré a él durante su vida ¿por qué? porque al escuchar la palabra de Dios tenemos que cambiar tenemos que abrirle el corazón tenemos que dejar que Dios toque nuestra vida lo que tenemos lo que somos maravillosos testimonios dan muchísimas personas de haberle abierto el corazón a Dios y de cómo sus vidas han cambiado de cómo Dios es el centro de su vida en medio de los momentos difíciles que vivían y han cambiado esta es la experiencia de este rey él escuchó prestó oído abrió el corazón a la palabra de Dios y ¿qué hizo? cambió cambió porque las palabras de Dios eran unas palabras fuertes y que dijo voy a cambiar y cambió ese cambio también tiene que operar en medio de nuestra vida a través de la lectura del evangelio de San Mateo que hemos escuchado que dice el Señor ¿han oído ustedes que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo ama a los tuyos y odia a aquellos que no comparten contigo eso es lo que se había dicho y que dice Jesús amen a sus enemigos amen a quien a sus enemigos y como lo entiendo yo pero si esa persona me hizo mal a mi como yo lo voy a amar pero es que esa persona se metió con mi familia si esa persona asesinó a uno de los míos si esa persona se mete a cada rato conmigo si esa persona lo que se pasa es ofendiéndome criticándome malponiéndome despreciándome ¿cómo pretendes que yo ame a mi enemigo que dice Jesús amen a sus enemigos hagan el bien a los que los odian no hay que devolver el diente por el diente no hay que devolver el ojo por el ojo sino que hay que amar a esa persona hay que pedir mucho a Dios por ella oren por esas personas pídele a Dios que bendiga a esas personas y que se haga su justicia en medio de esa persona no te manches tus manos no manches tu alma no pierdas tu vida no pierdas tu alma llenándote de rencor de envidia de venganza de odiar a esa persona que te hace daño por favor no lo hagas el señor te está haciendo una invitación a través de su palabra escucha como ajar escucha presta oído a la palabra de Dios que te dice yo en cambio les digo es lo que dijo Jesús amen a sus enemigos hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian para que sean hijos de su padre celestial si hacemos esto somos hijos de quien de Dios para que sean hijos de su padre celestial si vamos en contra de esto si vivimos odiando si vivimos teniendo venganza y rencor en nuestro corazón si vivimos cegados por la venganza por el aniquilamiento de la otra persona no son hijos de Dios son hijos de quien sume reste multiplique y saque sus propias conclusiones porque porque o estamos con Dios o no estamos con Dios que dice Jesús o recoge conmigo o desparramas porque el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del Señor que dice el Señor para que sean hijos de quien de su padre celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos Dios nos dice hoy el sol le corresponde a los justos los injustos son los que van a llevar allá que no tienen sol no y la lluvia solamente llueve en aquella parte porque todos son buenos los que son malos y los que son medio malos no les cae agua no sino que Dios el sol alumbra para todos y la lluvia Dios la esparce sobre toda la tierra ¿por qué? porque Dios es un Dios de misericordia dispuesto a perdonar Dios perdona tus pecados Dios perdona todo lo malo que tú has hecho ¿no eres capaz tú de perdonar a tu hermano? sean perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén queridos hermanos quiero invitarles en este momento a que le demos juntos nuestras oraciones a papá Dios somos sus hijos que padre entre ustedes dice la palabra de Dios si su hijo le pide un pan le da una piedra si le pide un pescado le da una serpiente o si le pide o si le pide un huevo le da una escorpión si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo al que se lo pida por eso con la confianza de que somos hijos de Dios que le demos nuestras oraciones al Señor pedimos al Señor por la Santa Iglesia Católica por el Papa Francisco por nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero por todos los sacerdotes diáconos seminaristas religiosos pueblo fiel entregado a Dios para que el Señor siga derramando la gracia del Espíritu Santo para que podamos encontrar el camino de la salvación y seguirlo encontrando seguir transitando por él y seguir dejándonos llenar por la efusión del Santo Espíritu de Dios roguemos al Señor te lo pedimos Señor y damos al Señor por todos los niños y jóvenes en situación de calle para que el Señor envíe personas con corazón humilde y sencillo para que les puedan conceder lo necesario para estos niños y jóvenes roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidemos al Señor para que Dios desterre de nuestros corazones el odio la venganza la rabia el enojo la prepotencia y que podamos tener y transformar nuestro corazón en un corazón de carne en un corazón generoso y humilde para escuchar la palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestros hermanos roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos al Señor por todos los fieles difuntos para que Dios les perdone sus pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos al Señor en este día por todos los sacerdotes del mundo entero por todos los sacerdotes que han recibido calumnias que han recibido persecuciones que han recibido venganza de parte de aquellas personas que no aceptan la palabra de Dios para que Dios les conceda la gracia de seguir adelante y sea un escudo en medio de su vida roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha padre de bondad nuestras oraciones y súplicas la de tus hijos que escriben en los comentarios la de tus hijos que tienen en lo profundo del corazón allá desde su hogar escúchalas atiéndelas por Jesucristo nuestro Señor Amén queridos hermanos les invito a que preparemos el altar y en este altar vamos a colocar nuestras vidas nuestras familias vamos a colocar todo lo que somos todo lo que tenemos el día de ayer la palabra de Dios nos enseñaba que hubo un acto de rabia en contra de una persona y murió y la palabra de Dios nos muestra como este rey se arrepintió y Dios vio el arrepentimiento vamos a colocar ante Dios nuestros pecados nuestras faltas nuestro mal carácter nuestro mal genio nuestras malas palabras vamos a colocar ofrecerle a Dios lo malo que tenemos pero también nuestras virtudes nuestras fortalezas nuestras alegrías nuestros dones y talentos junto al pan y al vino vamos a ofrecer lo que somos y tenemos bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosa y ahora te lo presentamos él será para nosotros pan de vida decimos todos bendito seas por siempre bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos él será para nosotros bebida de salvación decimos todos bendito sea por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio que sea agradable ante tu presencia Señor Dios nuestro lava Señor mi delito limpia mi pecado oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos el sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien el de toda su santa iglesia oremos o Dios que en estos dones que te presentamos has otorgado al género humano el alimento que le da vida y el sacramento que lo renueva haz que nunca llegue a faltarnos este refuerzo para el cuerpo y el espíritu por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario y nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo Amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no se lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos a una voz tu gloria diciendo todos santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos hermanos ese es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el papa francisco con nuestro obispo jesús alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles san miguel arcángel y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merecamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a mi dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza la oración que jesús nos enseñó todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforma a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté con todos ustedes y con tu espíritu como hermanos compartan un abrazo de paz desde venezuela nuestro abrazo de paz para todos ustedes la paz está contigo con tu espíritu cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya pasará para sanarme queridos hermanos en este momento quiero que le vemos una oración a dios de perdón el rey y yo le pidió perdón a dios de sus pecados pero le pidió perdón a dios de sus culpas le pidió perdón a dios del ansia de tener de la codicia tenía tierras condición más tierras tenía viñas y codicio otras por eso llegó cometer esta acción mala de quitarle la vida a un inoceno y dámosle perdón a dios por la codicia y dámosle perdón a dios porque a veces nos creemos reyes eternos grandes que nadie nos puede doblegar el orgullo es grande que hay en nosotros vamos a pedirle perdón a dios que nos regale un corazón humilde corazón sencillo corazón arrepentido y humillado el señor no lo desprecia señor jesús pedimos perdón de nuestros pecados pedimos perdón de los malos pensamientos malas acciones malas palabras pedimos perdón de nuestras culpas te damos gracias porque nos oye te damos gracias porque nos escucha te damos gracias por esta eucaristía decimos todos gracias señor gracias 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 oremos concedernos señor que la sagrada comunión que hemos recibido expresión de la unión de los fieles contigo realice de la misma manera la unidad de tu iglesia por jesucristo nuestro señor amén agradecemos la presencia de cada uno de ustedes agradecemos que nos acompañen desde sus hogares todos los días escuchando la santa misa muy bien todos los días llenándonos de la palabra de dios muy bien te invito a que en este día si eres nuevo en este canal le des en la parte de abajo dice suscribir y está la campanita para que la campanita nos avise que comenzó la santa misa vamos a darle todos dice benjamín un dedito para arriba un like al vídeo y no se le olvide compartir la santa misa hay mucha gente que no está viviendo la santa misa hay mucha gente que no está participando de la santa misa porque la iglesia está cerrada porque no puede acercarse por miedo comparte la palabra de dios haz tu lista en whatsapp envíala tus contactos envíala tus contactos en facebook en instagram para que puedan participar de la santa eucaristía para queremos también llenarnos de la palabra de dios el padre josé gregorio tiene limitación para que sigamos saboreando la palabra de dios desea leer la palabra de dios deseas también que te ayude a entender la palabra de dios te hago una invitación con humildad y sencillez a buscar en youtube padre josé gregorio medina santa biblia hablada y nos animemos a entrar en ese caminar hermoso de la palabra de dios estamos leyendo capítulo a capítulo la palabra de dios no te pierdas esta oportunidad maravillosa que dios te brinda en este día al escuchar la santa misa al escuchar también esta invitación para leer la palabra de dios no pierda la oportunidad muchos se están acercando se han acercado y sus vidas han cambiado su vida han empezado a transformarse no pierdas esta oportunidad y no dejes pasar la palabra de dios no dejes que pase sino que asúmela en tu vida saborea la degústala y deja que dios cambie tu vida a través de su santa palabra no se te olvide padre josé gregorio medina santa biblia hablada lo buscas en youtube te suscribes le das a la campanita y te animo y te invito a entrar en este maravilloso caminar de la palabra de dios el señor y sé con todos ustedes con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén nuestra madre del cielo a la virgen maría le decimos todos dios de salve maría llena eres de gracia el señor está contigo pedido a tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que la alegría del señor sea nuestra fuerza podemos continuar en paz hacemos gracias a dios un feliz día para todos los queremos mucho